Muy buenas a todos, mis queridos a ellas, aquí estamos chicos en Roblox y Murder Mystery Chicos, hoy me veis con la cara más muerto, más agobiado, más de todo, disculpadme Pero es que os digo el motivo clarísimamente ¡Hace calor! Chicos, no aguanto el verano, de verdad, me da asco el verano Voy a mirar aquí porque no sé si he visto... Ah, no, esto está bien Es que, digo, está muy oscura la cámara, a ver un momento Como la luz... ¡Uuuuuh! Un poquito más de luz, ¿vale? ¡Buah, mira, es que tengo hasta esto Brillante, desde un poquito sudando de... Cuando termine de grabar los vídeos, chicos, me voy a pegar una ducha Voy a limpiar el ventilador que lo tengo allí guardado desde que terminó el verano pasado Y me voy a poner el ventilador en la puerta del cuarto para que pase el aire por debajo Pero, chicos, me lo voy a poner bien, de una forma buena Para que... o intentar para que no se escuche en el micro Intentaré que no haya ruido de fondo, que no se escuche nada, ¿vale? Bueno, normalmente estos últimos dos veranos lo he hecho así Y no ha habido ningún problema, en teoría Entonces debería de seguir igual el tema Juega bien, porfa, aunque sea suscriptora No vengas aquí a venir a mí, a saltarme en la cara Ya sé que estás ahí, ¿vale? Ya sé que estás ahí Yo te agradezco mucho, me encanta jugar con subs Pero... no hagas eso porque si no cerraré Que el primer vídeo de hoy de Jalbreac ha sido un agobio descomunal Hace tiempo que no me agobiaba de tal manera En un juego Porque se me han tirado encima todos a por mí Y no me dejaban tranquilo en toda la partida Eh... juguemos bien Mira, aquí está Juan, que de verdad que juega súper bien Lo hace genial Y... nada, vamos a intentar jugar bien Y podré tener abierto para suscriptores Como llevo teniendo abierto bastante tiempo Pero parece que al tiempo se le va la olla a alguna gente Y empieza a liar la parda Y tengo que volver a cerrar Con lo cual... Vamos a intentar jugar bien, porfis Me parece que es el del pelo bacon, ¿eh? El murder Ha intentado darle al rubio Ha fallado No sé, no sé, no sé No sé por qué me ha parecido ver como que era él Vale, vale, vale Cada vez que paso por su lado se puede saltar como una loca Tengo un chip que hace saltar a la gente No sé, o algo así Parecido, no lo sé Ups Vale, no sé quién es Vale, le han dado Olé ¿Quién ha sido? Eh, Juan, tú ¿Nos has salvado tú o quién nos has salvado? ¿Quién nos has salvado? Uy, yo quiero ver quién nos ha salvado Para decirle gracias Él toma este Pues gracias, hombre Pelo azul Gracias, gracias Vale, chicos Pues vamos a votar mapa, ¿vale? Vamos a votar... A votar Bueno, vamos a votar mapita Hola, Juan ¿Qué tal, tío? Ese traje que bien te queda, compañero ¡Epa! Yo también Vale, chicos BioLab Laboratorio Biológico Vamos a venir por aquí Votemos esto Y a ver Dos votos contra cuatro Vamos a ganar nosotros Uno, el Police Station Bueno Democracia Esto es democracia real Lo que vota la mayoría Es lo que sale ¿Qué ha pasado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el coyuntado? ¡Hombre! También está por aquí El pandita Gracias por llevar la camiseta Un saludo al pandita Y... Nada, muchas gracias La camiseta oficial aquella La azul más clarita Está súper guay Y vamos a ver que nos toca Inocente Inocente, vale Esperemos que podamos jugar bien Que no nos persigan Y se peguen solamente Por... No vamos a jugar bien Si yo tengo que ir por aquí Y el otro por allí Pues lo hacemos así Y... Vamos a intentar pues hacerlo guay ¿Vale? A ver Este hombre se ha dado que sí la vuelta Y voy a ir yo por esas dos monedas Pero no me han anticipado Vale Porque el pollo Creo que el pollo me quiere matar a mí Creo que el pollo me quiere matar a mí Sí Creo que me quiere matar a mí Pues nada, pollo Mátame a mí Si es tu ilusión Hazlo ya Venga Si no me vas a dejar jugar tranquilo Hazlo ya Es que... El pollo El pollo Y si me voy para acá ¿Qué? Nada chicos Nada Es que es muy difícil jugar Cuando todo el mundo te está persiguiendo Y ya está Y creo que me va a terminar pegando un tiro No sé por qué O sea Increíble Yo voy a jugar y voy a ignorar ¿Vale? Pero... Mira quién es la murder Mira quién es la murder ¡Mira quién es la murder! ¡Se la tienes detrás, pollo! ¡La tienes ahí! ¡Hombre! La ha dejado ahí del rollo Como para venir apuntándome a mí ¿Os habéis dado cuenta Que mal juega la peña, loco? ¿Os habéis dado cuenta Que mal juega la peña? Luego me decís ¡Locos, los cutucajos! ¡Locos, los cutucajos! Pero tío Ni me quejo ni hostias Lo habéis visto, ¿no? Persecución total Intenta dispararme Tal Por intimidar Simplemente por intimidar Eh... Lupea la murder Suda de ella No sé, tío No sé No sé No sé No sé No sé No sé Esta no es camiseta oficial, eh, compañera Esta no es camiseta oficial, compañera Eh... No sé, tío Es impresionante O sea Hoy está siendo un día El cual va a provocar Que cierre para suscriptores Durante Días Semanas Meses Años Siglos Vidas Eones Existencias Universales No sé para cuánto tiempo Pero que después del día de hoy Voy a cerrar para subs Lo tengo 99% seguro No, tío El pollo Es que me tengo que esconder del maldito pollo, tío Ha pasado el pollo para allá Yo me vengo para acá Ya me ha visto, tío No es que me vea el pollo Es que me ve todo el mundo Y casi todo el mundo hace lo mismo Ah, excepto Juan Que es el que tengo justo aquí delante Que juega muy bien De verdad que él lo hace bien No agobia para su bola Me parece a mí que el resto Está viniendo un poco A lo que viene siendo el agobio padre Y... Mira que lo he dicho en vídeos Y en vez de decir Lo que haces que te quejas ¿Por qué no aprendéis a no hacerlo? O sea, digo yo que es más fácil, ¿no? Vale, vale, vale El murder de verdad Me está haciendo un favor ahora mismo, ¿eh? Me está haciendo limpieza De agobio Me siento con una presión acojonante Un momento Tengo yo la pistola Vale Oh, yo Esto es un duelo ya, ¿eh? ¡Oh! No, 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 no Es que no juego a gusto Estoy jugando, chicos No estoy jugando a gusto De verdad, ¿eh? De verdad No estoy jugando a gusto Idris Locazo, pues Haz otro vídeo Haz una leche Gigi, no, no Juan Gigi, no Gigi, no, tío Gigi, no Porque es muy difícil jugar así Es sumamente difícil jugar así O sea Vale Yo estoy aquí Esperando a votación, ¿vale? O sea Me quedo aquí En la fuente Espeteando la partida A ver El murder le ha venido Perfecto, ¿vale? Porque A ver si me toca ser murder Y todo el mundo se pega Yo no digo más, ¿eh? Lo estáis viendo vosotros mismos O sea Estáis Esto lo quiero decir Muy en serio Y de verdad Sé que mucho niñato Que no tiene dos dedos de frente Si al normal perdido Lo digo así de claro Vendrá diciendo Que no es el equipo Pero creo que estáis viendo vosotros Suficientemente claro Lo que está pasando ¿Verdad? Los que sois un poco inteligentes Que sois la mayoría ¿Vale? Gracias a Dios Sois la mayoría Lo estáis viendo Con vuestros propios ojos ¿Verdad? O sea, lo estáis viendo Mirad, ¿eh? Como está ahora el lobby Que esto vale Lo entiendo Porque quieran hacerse una foto O algo Pero se me hace imposible Jugar Así Dentro de partida No En el lobby Me da igual Que aquí vengáis Y os peguéis Para haceros una foto Me da igual Pero en partida Por favor, no Porque me pone Uf Uf Como me pone de mala hostia En partida Que pase eso, ¿eh? Vale, seis votos Vale En partida juguemos bien Por favor O sea, podemos jugar bien Si yo me tengo que ir para aquí Tú para aquí Es que lo digo mil veces Yo mismo me canso de decir las cosas Y grabo el vídeo Y lo digo y lo hago así Para ver si os dais cuenta De que Si eso os pasa a vosotros Os agobiaríais la hostia Os agobiaríais la hostia Os lo digo de verdad Pero como no os pasa a vosotros Pues os da igual Y lo que hace se queja Le molesta que le sigan Y os quedáis tan anchos Es puta mentira Me suda a los cojones Pero, de verdad La gente que lo entienda Yo lo agradezco A ver, es normal Es que pase esto Después de tanto tiempo Y tantos vídeos pidiéndolo Tanto tiempo Y tantos vídeos Explicándoos lo que pasa Que cierro para suscriptores Que tal, que cual Y os da totalmente igual Preferís que cierre para suscriptores Seguir agobiando A jugar bien Y poder jugar todo el mundo conmigo Porque hay gente que quiere jugar conmigo Y yo quiero jugar con esa gente también Y creo que tienen derecho también A entrar en una partida conmigo, ¿no? Y les estáis quitando a esa gente El derecho de entrar Con lo cual De verdad Dejad de ser gilipollas Mucha gente Y Dejad de No, pensad un poquito en el resto Pensad un poquito también en mí Igual que pensáis Nada más que en vosotros Que sois unos egoístas Pensad por una vez En vuestra puñetera vida En los demás, ¿vale? Por una vez en vuestra vida Que de verdad Jodéis totalmente la experiencia Los cuatro gatos Que hacéis esto Porque sois cuatro gatos Pero os jodéis mucho ¿Vale? Dicho esto Vamos a seguir jugando Tan alegres Porque queda súper bien Ignorando a esta gente Y Ya está Y vamos a jugar bien Si veis que me siguen Que se pegan Que agobian Ya lo veis vosotros No hace falta que yo Lo esté retransmitiendo, ¿vale? Ya estáis viendo vosotros La partida Lo que pasa, ¿vale? Cuidado por aquí, chicos Tengo sospechas De que el murder Sea alguien Que me esté buscando justamente Y vaya a caer yo el primero Vale Vale Aquí detrás no habrá moneda, ¿no? No habrá moneda Oye, ¿y este agua? Mira qué guay Vale Me meto en la fuente aquí Ya están empezando A aglomerarse Donde yo estoy Porque si yo ahora mismo Cojo la escalera ¿Vale? Si yo ahora mismo Cojo la escalera Habrá más gente Que coja la escalera Quizá Y esta chica Está muy pegada ¿Veis? Otro que coge la escalera Y si me tiro Habrá gente que se tire ¿Veis? Hay gente que se tira Tengo un imán Chaval En fin El murder No está haciendo nada No quiero No quiero pensar Que sea alguien Que me está buscando A mí Aún no me ha visto Y por eso no hay ninguna víctima Y luego ya caigan Espero que no De verdad Espero que el murder Ni siquiera ni me conozca Os lo digo en serio Y ya está Me tiro por aquí Me tiro por aquí Uy Esa chica ha ido a por las monedas Vale, vale Lo he hecho bien Porque va por las monedas En vez de ir a por mí Eso está bien Yo no soy una moneda No hay premio Por pisarme la cabeza Y pegarse a mí ¿Sabes? No hay premio Ya está Bueno A lo mejor soy premio Del rollo He salido en el vídeo 10 segundos Mis 10 segundos de fama Por favor Venga Que aunque tengáis una edad Pero no sois infantiles Va Que no os van a pagar Ni sabéis No os vais a hacer famosos Ni multimillonarios Por salir 10 segundos En un vídeo mío Ni siquiera soy yo Ni famoso Ni multimillonario Tranquilos O sea Cuando me decís locazo ¿Te consideras famoso? No La verdad, eh La verdad os lo digo No No sé chicos Ya El murder ¿A quién dispara ese hombre? Ha pegado un disparo Por asustar ¿Sabes? Vamos a ver quién es el murder No me quiero llevar Una sorpresa negativa Sería una decepción total Si es suscriptor o algo A ver quién es el murder Bueno No sabemos quién es ese No pasa nada Pues chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que sea esto Un ejemplo De lo que no hay que hacer Porfa Que sirva para daros cuenta De que hay que jugar bien Y nada Dicho esto No digo más Revisad las campanitas Las suscripciones Los likes Que no se quedan Que Youtube es fatal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Mira, 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 mira Mira cómo está esto Uff Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor